¡A que más ropa! Ella dice que dura, que vive su vida De madrugada en la discoteca Baila casi desnuda, dando cadera, tomando cerveza Que es la mami chula, que es la que enchula en cuestión de amores Aunque es vanidosa, sinceramente es muy hermosa Tenemos aquí en el estudio un artista que estuvo trabajando para la Sony BMG Para Universal, un excelente compositor Luis Miguel de la Marguela ha puesto muchas veces la voz a sus composiciones Está con nosotros por primera vez, Daniel Segura, hermano ¡Bienvenido! ¡Cuanta entrada! ¡Contentísimo de estar aquí con ustedes! Te estás curando con todos los chimes porque te vi comiendo boca y riendo Para mí es un placer, de verdad, que es una chicha Daniel, cuéntanos todo No, muy bien contento Háblanos de esta gira promocional que estás haciendo Háblanos del nuevo proyecto que tienes Y de la dura Exacto, y del tema promocional, la dura Pero está dura esta tipa Dura No, contento de estar aquí con ustedes y agradecerle la invitación a su programa Que me gusta bastante Estoy trabajando de la mano de Epediscomanía Que es mi empresa Estamos promocionando este nuevo sencillo No, ya va, ¿cómo se llama? Pericomanía Epediscomanía Ah, me asusté, me asusté No, me asusté Porque tengo un comediante que mira Ay, 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 entonces Nada, contento Este es mi nuevo sencillo, se llama La Dura Ya va para un millón de reproducciones en mi canal ¿Cómo? Claro, no, y muy contento Muy contento por el apoyo Esta es tu cámara, papito Háblenle para ir por allá Exacto, no, contentísimo, contentísimo de estar aquí Entonces, háblame algo Tú me dices que muchas veces Las canciones que ha grabado Que Luis Miguel de la Marga le ha puesto Su voz a tus composiciones También ha trabajado con otros artistas Sí, sí ¿Cómo quienes? Yo fui colaborador de este regalo El Mar para Fran Reyes Hice Tenerte en mi cama Para Elvin Martínez El 90% por ejemplo De los temas que yo interpreto Son composiciones mías Y básicamente eso ¿No te comparen con Luis Miguel? ¿Han hecho algunas comparaciones? ¿Se siente cierto? Sí, yo me inicié como compositor ¿Y la voz? Yo me inicié de hecho como compositor Y me inicié escribiendo temas para Luis Miguel Quizás eso ha tenido que ver un poco Tú sabes, la influencia De lo que son las melodías y esas cosas Tú sabes que uno como compositor Cuando O sea, uno como artista Cuando interpreta una canción Que no es de uno Propia de uno Sí Eso tiene ¿Cómo tú lograste entrar a Zory, BMG y Universal? Y hay artistas que son más sonoros que tú Que no han podido lograr Entrar a esas multinacionales Sí, Dikera es muy importante Se dio en un momento En el que la industria de la música Estaba un poco afectada Con el tema de la piratería y esa cosa Que ya no se estaban Vendiendo Vendiendo, sí Entonces, ahí fue cuando Fue un periodo corto Un periodo corto Y eso afectó también en esos proyectos Pero ya después Unos cinco años después Que empezamos a trabajar de manera independiente Ahí es que las cosas empiezan a fluir ¿Sabes? Interesante Dentro de tu catálogo musical De la bachata ¿Qué tipo de conceptos podemos escuchar? O sea, bachata romántica Bachata con humor negro Bachata erótica Bachata de amargo Exactamente Bachata de grajo Yo estoy haciendo He venido haciendo una mezcla De la bachata tradicional Con esta bachata moderna ¿Sabes? Ok, perfecto De hecho, a mí me han grabado De los mejores arreglistas Y productores de aquí del país Wow Por mencionarte a Martírez de León Ay, ay, ay A Robyn Hernández Claro ¿Varías que tenés como urbano? ¿O urbana? Sí, sí, claro ¿Con quiénes te gustaría? Pueden ser hombre o mujer A mí me gusta Yaelim Para hacer algo ¡Ay, Dios! Sí La dura después del embarazo ¿Pero para hacer algo o para cantar? No, para cantar ¿Pueden ser algo o también otra cosa? Para cantar, para cantar Se puede llamar La preñá quedó dura Y va a ser el remix del tema La dura Bueno Ay, Yaelim Y hablemos ahora de gente con talento Gente con talento Otro merenguero O otro género Que no necesariamente sean los urbanos Un Fernandito Un Manny Cruz Que es joven también Pero está haciendo buen merengue también Muy buen trabajo Sí, pero el de Manitú Nada más sabe hablar de bandera Y va a ir No, pero hacen algo patriótico Muy talentoso No, a ver Porque la alcaldía Ya tú sabes Me llama mucho la atención Un niño Me llama mucho la atención El punto de que tienes Un tema musical ya Con un millón de views Prácticamente Eso no se logra De la noche a la mañana Somos orgánicos, ¿verdad? Y eso quiere decir Que estás teniendo Una buena conexión Con el público joven ¿Cuál es su estructura? El esquema de trabajo Que estás haciendo Para conectar con estos jóvenes Hoy en día Que no consuman bachata casi Pero no es ahora Este tema va a tener Un millón Pero yo tengo temas Que tienen tres millones ¡Wow! ¡Tres millones! ¡Como! Tú sabes que es un gancho también Las modelos Que se vendrán Eso hace que el audiovisual Sea consumible Para las personas Claro Y hay más que me interesa Porque las quiero Para un catálogo De modelos Para videos Mándame ese catálogo Me están preguntando Claro Respondiendo a tu pregunta Se debe quizá A la estrategia Que utiliza la empresa ¿Sabes? Para hacer su promoción Y sus cosas Marketing en general también Estás activo en las redes sociales Vemos que tienes contacto En Estados Unidos Y también en toda República Dominicana Los vemos en pantalla Algo que le quieras decir A la persona Tiene que dar una galletita A alguien Para que se haga un bochinche Claro Para que le hagan Los chismes de los artistas Yo tengo un amigo Que se llama Eudio el Invencible Que se presta para eso Ese es mi amigo Eudio el Invencible Muy bueno Tú haces lo que quieras Eudio el Invencible Se tira por la piscina Raulín se parte Puedes preñar una Y no le paga la manutención También Y se haga un bochinche Exacto Aquí tú tienes de todo Correcto Papá muchas gracias Por acompañarnos Algo que le quieras decir Gracias a ustedes Que nos sigan apoyando A través de mi cuenta De Instagram Daniel Segura Oficial Y gracias a ustedes Por darnos la oportunidad De estar aquí El placer es nuestro Nos gusta recibir Personas talentosas Y realmente Que sigan adelante Con uno de los géneros Intangibles Que es la bachata Que es un orgullo nuestro Así que hermano Todas las mejores bendiciones Para usted Pausamos y volvemos Que vive su vida De madrugada En la discoteca Baila casi desnuda Dando cadera Tomando cerveza